...con la realización del Match Day 2 en la Ciudad Deportiva de la Universidad San Sebastián. Atléticos de la Risa y Visco... ...Zarralde, balón adelantado, trataba de recuperar el Guerrero, no podía, pasa atrás para el Ligo Rayo, va a salir el golero, sale jugando el rayo. Y bien atento, Mazola también ahí para... ...Algo más preocupado, Manolo... No, ya está de pie, ya de Fentoña no puede estar sentado. Cuidado con esta, se viene el remate, bien Ligo Rayo, seguro, porque era bueno el disparo del cabezón. ¡Cuidado con el disparo del travesaño! ¿Pigó en el travesaño, en serio? ¿Casi no se da arco largo el Ligo Rayo? Será para Pucas, señores. A ver, tengo la repedito. Por favor, señor director. A ver, balón largo. Al fondo veo a Tito Vichara. Cuidado que puede estar el tercero, espectacular, era un golazo. Por parte de Javier Suelzeneta, define a los pies y Ligo Rayo que termina conteniendo, podría haber sido Lambert el gol de esta Legends Cup. Otra muy buena atajada de Rayo, pierna derecha para salvar... Pero el taco, intentaba Cancino. ¡Fue un rayo! ¡Sensacional! ¡Rodrigo Cancino en uno! Para desviar el disparo impresionante por parte del golero Rayo. ¡Bien Cancino, espectacular! Bueno, eso es lo que tiene la Legends Cup, que te puede sorprender en cualquier campo para ponerse bajo los tres palos de Discochito. Y se viene Hermogenes, se le va un poco largo. ¡Qué rápido que salió Rayo, espectacular! Una de las figuras del partido de Rayo, tenemos que elegir figuras después. ¿Hay gente que tu equipo está robando? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Sientes que tu equipo está robando? Eh... ¡No! ¡Ojo Rayo! ¡Cuidado! Se fue un muchacho, y yo ya tengo la mía clara. ¡Viene dentro del área, cuidado, con tanto... ¡Ay, bien, Leo Rayo! Se va a guilar tu figura. El portero, el que tiene el balón en este momento, Leonardo Rayo. Un voto para Rayo, Lambert. Votaré por Molina. Yo también me quedo con Molina. Diego Molina, la figura del partido en esta victoria. Por 4-2 de Atlético de la Risa. ¡Subre!